Hola, comunidad latina. Soy Edwin, un representante del hospital Titus Regional Medical Center. Como saben, hemos estado luchando contra un enemigo invisible en nuestra comunidad durante los últimos siete meses. A estas alturas, supongo que todos los que están mirando se han visto afectados por el coronavirus de una forma u otra. El estado de Texas tiene la distinción de ser el primer estado en llegar a un millón de casos. Actualmente también somos número uno en la nación por el número de pacientes hospitalizados. Y hemos visto muchas cosas en nuestra propia comunidad. Solo en el Family Care Center hemos visto más de mil casos y hemos tenido más de 200 pacientes hospitalizados en TRMC desde mayo. Según la CDC, la comunidad hispana se está viendo afectada de manera desproporcionada. Entendemos mucho más sobre COVID que cuando comenzó. Afortunadamente, nuestros proveedores de atención médica son mejores para manejarlo y tratarlo. Pero la amenaza sigue siendo muy real y las personas aún se enferman y mueren gravemente. Nuestros trabajadores de salud están cansados de las largas horas y los pacientes enfermos. Están cansados de sufrir a quienes no les importan. Y sí, muy cansados de la muerte, de la que Texas ha sido más de lo que nos corresponde. Y sé que está cansado. Estamos cansados del cambio y la nueva normalidad. Estamos cansados del distanciamiento y limitar las actividades o las cosas que no podemos hacer. Y es seguro decir que estamos cansados de usar máscaras. Hoy solicitamos su ayuda. En las últimas semanas hemos visto un aumento sostenido de COVID-19 en nuestro estado y nuestra comunidad. Las hospitalaciones en Dallas aumentaron un 40% en los últimos 10 días y estamos viendo tendencias similares aquí. Hoy tenemos 13 pacientes con COVID-19 en el hospital, incluyendo 4 en cuidado intensivo. Y estamos comenzando a ver un censo comparable a lo que vimos durante nuestro pico en mayo. Las demandas de nuestras clínicas superan nuestra capacidad. Eso nos sorprende, pero es extremadamente preocupante, especialmente a principios de otoño. La mayoría de la gente en la profesión médica asume que lo peor aún está por delante de nosotros. El anuncio de Pfizer hace un par de semanas sobre su vacuna fue tremendo. Y el anuncio de Moderna la semana pasada fue aún mejor. Aquellos que luchan por usted aquí en este hospital sienten que al final pueden ver el fin. Pero aún no hemos llegado. Y hasta entonces, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Si está expuesto, quédese en casa y póngase en cuarentena durante dos semanas después de su último contacto con la persona positiva. Si está enfermo con COVID, es un mínimo de 10 días antes que pueda regresar al trabajo o a la escuela. Y todos deben tomar la precaución que todos sabemos de memoria. Distanciamiento, lavar las manos, usar máscaras, porque estas cosas realmente ayudan. Hay dos grupos de nosotros. Los primeros son aquellos de ustedes que han sido extremadamente cuidadosos desde el principio. Gracias a ustedes. Vivir de esa manera no ha sido fácil y es un gran sacrificio. Les animo a preservar. Un descuido puede costar gravemente. Y contra este virus, la complacencia resulta en más enfermedades, hospitalaciones y muerte. El segundo grupo somos aquellos que hemos sido menos cuidadosos o tal veces no lo hayan hecho en absoluto. Han decidido que la amenaza pasó o que quizás no sea real. A ti, respetuosamente, te digo que estás equivocado. COVID-19 es una enfermedad infecciosa que es real y más mortal que cualquier infección contagiosa común que hayamos visto en nuestra vida. No es la gripe. Y no es una cuestión de libertad religiosa o un debate político. Sí, hay muchas personas que padecen y que tienen síntomas leves. Pero hasta la fecha, se han cobrado casi 200, 250,000 vidas estadounidenses. Ese número representa a personas reales, algunas de las cuales le importaban a gente en nuestra comunidad. Para poner en perspectiva, perdimos 4,400,000 estadounidenses en toda la Segunda Guerra Mundial. Tal vez usted personalmente no tenga miedo de enfermarse por el virus o incluso de morir. Eso está bien y es bueno, yo tampoco. Pero tenga en cuenta que esto no se trata únicamente o principalmente de usted. Sus acciones afectarán a quienes lo rodean y su inacción puede en última instancia resultar en una mayor propagación de esta infección. Me temo que a medida que más y más personas adepten una actitud descuidada con respecto a la pandemia, el efecto será profundo. Los médicos, como el Dr. De Lisi, temen los meses de invierno que se acercan y les preocupa que estemos al borde de un castátrofe evitable. A mi comunidad, me gustaría decirles que no podemos ni debemos dejar de vivir. Podemos seguir viviendo con cuidado, no como rehenes del miedo, sino sabia y cuidadosamente, considerado a los demás antes que a nosotros mismos. Todos podemos usar una máscara, incluso cuando no es necesario. Hay muchas voces que dicen tantas cosas diferentes. Creo que la mayoría de la gente ya no sabe qué es la verdad ni en quién confiar. La verdad se ha convertido en una palabra que significa poco y en un bien que la gente usa para obtener ganancias egoístas. Pero si usted no puede confiar en los proveedores de atención médica, aquellos que están aquí en nuestra comunidad comprometidos a ayudarlo, entonces no estoy seguro de que pueda confiar en alguien. Así que por favor, te imploro. Ayúdanos a ayudarte. Aquellos de nosotros en TRMC y otros hospitales de nuestra región, seguimos preparados para luchar hasta el final de esta pandemia. Pero nuestro personal y recursos son limitados. Nunca queremos ver una situación en la que los recursos sean superados por la demanda de atención. Y lamentablemente, ese escenario es una posibilidad muy real y presente. Pero si todos hacemos nuestra parte para protegernos unos a otros, no tiene por qué ser así. Gracias por pelear. Gracias por tu perseverancia. Por favor, manténgase firme. El final está a la vista. Nuestro equipo no dejará de luchar por ti. Pido a todos los miembros de nuestra comunidad que nos apoyen y hagan lo mismo. Dios les bendiga.